The Marvel se enfrentó a desafíos como la huelga del SAG-AFTRA y la falta de promoción de sus estrellas, lo que contribuyó a su bajo desempeño en taquillas. La película fue criticada injustamente y enfrentó la misoginia e incluso antes de su estreno, a diferencia de otras películas de superhéroes centradas en los hombres. The Marvel no debería asumir la responsabilidad del declive de la taquilla del MCU debido al cambio hacia las plataformas de streaming y al desinterés general del público en los estrenos en salas. Dirigida por Nia D'Acosta, Brie Larson regresa como Carol Danvers y esta vez se le unen Tejana Paris de WandaVision como Monica Rambeau y la propia Miss Marvel, Iman Bellani. Las chicas quedan enredadas luego de que la líder Kree, Darth Ben, Zoe Ashton, abre un agujero de gusano mientras intenta recuperar la gloria para su planeta moribundo. Si bien la película marca muchas primicias en el MCU, como ser la primera película de Marvel dirigida por una mujer de color y protagonizada por mujeres de color, The Marvel es ahora la película del MCU con menor recaudación hasta la fecha. Tras su estreno, los titulares de Clickbait se extendieron como fallboard, trayendo consigo un nuevo nivel de escepticismo y odio exagerado hacia la autora gigante de la taquilla. Sin embargo, muchos ignoraron los factores en juego que trabajaban en contra de The Marvels que dejaron a la película luchando con una mano a toda la espalda. Si bien otras películas de superhéroes entre 2023 recibieron un pase, The Marvels se llevó la peor parte de las críticas. Las estrellas de The Marvels no pudieron promocionar la película debido a la huelga saga Astra, una distinción importante que se debe hacer sobre el desempeño de taquilla de The Marvels, que se encuentra en contexto de su estreno. The Marvels llegó a los cines el 10 de noviembre de 2023, solo un día después de que terminara la huelga de Zack Astra. Hasta ese momento Brie Larson, Teyonah Parris y Emma Wallany no pudieron promocionar la película en entrevistas o publicaciones en las redes sociales. Hacerlo habría sido cruzar las líneas de piquete. Para compensar la directora de The Marvels, señora Acosta, hizo gran parte del trabajo pesado a la hora de hablar sobre la película y si bien es una persona carismática por derecho propio, la secuela de Captain Marvel no pudo usar la química natural de sus tres estrellas entre sí para generar entusiasmo por la película. The Marvels es la única película de la MCU que se enfrentó a este obstáculo en su estreno. Mientras tanto, debido a que la huelga de Zack Astra había concluido, Jason Momoa pudo acudir al circuito de giras de cine para aumentar la anticipación por Aquaman y el reino perdido, el final del universo extendido DC. Sin embargo, con una gira promocional adecuada, Aquaman 2 solo recaudó 413 millones en todo el mundo, lo que es una gran caída por debajo de los 1,152 millones en todo el mundo que recaudó la primera película de Aquaman. Aquaman 2 tenía todo lo que The Marvels no tenía a su disposición para el marketing, pero también se quedó corta. Lo interesante es que los tropiezos de taquilla de la secuela de Aquaman no atrajeron tanta atención y titulares de clickbait como The Marvels. Aquaman 2 y el DCU básicamente se fueron a la deriva sin fanfarrías, mientras que The Marvels provocó un debate sobre el género de superhéroes en su conjunto. Tengamos en cuenta, por supuesto, que todas las películas del DCU estenadas en 2023 lucharon por hacer mella en la taquilla. Shazam, Fear of the Gods y The Flash. Lucharon por atraer al público con personajes que regresan, incluso el regreso de Michael Keaton como Batman. Blue Beetle, que también enfrentó desafíos promocionales debido a la huelga de Zack Astra, registró como la película del DCU con menor recaudación hasta la fecha. Es fascinante cómo tuvo que ser esta película protagonizada por tres mujeres, dos de las cuales son mujeres de color, dirigida por una directora negra, la que se llevó la peor parte de las críticas recientes a Marvel. The Marvels ya estaba librando una batalla injusta antes incluso de su estreno. The Marvels se destacó entre la lista de películas de cómics en 2023 por una razón clara. Fue la única película de cómics centrada en mujeres con un equipo de superheroínas. También marcó la primera vez en la carrera de 33 películas del MCU que una película de Marvel será dirigida por una mujer negra. La primera película de Marvel con un equipo femenino debiera haber generado entusiasmo, pero en cambio muchos ya estaban apostando a que fracasaría sin ser vista. Si nos remontamos a 2019, la primera película de Captain Marvel enfrentó críticas similares antes de que la película se estrenara. De hecho, cuando debutó el primer tráiler de Capitana Marvel, Brie Larson enfrentó críticas extremas por no sonreír en el tráiler, algo que por lo que nunca se cuestiona a sus compañeros héroes masculinos de Marvel. La cantidad de odio que recibió ese día expuso la verdad de que las mujeres recibían críticas de género por parte de los hombres que suelen ser más fuertes que los elogios. Continuó aumentando hasta el punto de su estreno e incluso después de que Captain Marvel cruzara el umbral de los mil millones de dólares. El odio en línea hacia Brie Larson, la mayoría de ellos provenientes de hombres, se intensificó incluso si excluimos los rincones más externos de internet que tienen una vendetta personal contra la actriz ganadora del Oscar. Los recientes tropiezos de Marvel Studios y la fatiga general de Marvel han dejado a muchos dudando de si puede recuperarse de nuevo. Aquellos con un sesgo anti Marvel se han vuelto más excesivos con sus críticas de cada pequeño detalle y cuanto más nos acercamos al estreno de The Marvel's en noviembre de 2023, más fuerte se hacía. Para ser claros, ningún estudio o película está por encima de todo reproche y la crítica es necesaria para que el entretenimiento evolucione y mejore. Sin embargo, para The Marvel's hubo una hora abrumadora de odio incluso antes de que la película se estrenara. Ya sea consciente o no, esas opiniones de mala fe parecen estar impregnadas de misoginia que Ant-Man and the Wasp, Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 francamente no enfrentaron. Nunca fue responsabilidad de The Marvel's llevar la taquilla del MCU. Hubo una época en la que especular sobre las cifras en taquilla de una película de superhéroes se consideraba emocionante. En los años previos a Avengers Infinity War y Avengers Endgame, celebrar los éxitos de taquilla de las nuevas películas de Marvel aumentó la anticipación de la Infinity Saga, sin mencionar que parecía ofrecer evidencia cuantificable de que esta máquina Marvel no podía detenerse. En el panorama posterior a Endgame, el modelo MCU ha llegado a incorporar a Disney Plus y como resultado, o incluso como consecuencia, el público en general ha perdido el incentivo de ir a los cines y ver la secuela de otra película de Ant-Man cuando solo se transmitirá en Disney Plus unos meses después. En resumen, la urgencia por ver la película más nueva de Marvel ha desaparecido por completo. En un mundo perfecto, The Marvel's habría tenido la oportunidad justa de fracasar o triunfar en función de sus propios méritos. Habría tenido la gira promocional tradicional que podría haber generado suficiente entusiasmo para ver la película en los cines. Mejor aún, The Marvel's habría tenido la oportunidad de fracasar como sus pares de películas de superhéroes centradas en hombres y no ser culpada por el declive del MCU. Sin embargo, cada día nos recuerdan más que Hollywood es un negocio con fines de lucro y el dinero habla. Dado que es la película del MCU con menor recaudación hasta la fecha, será decepcionante, pero no sorprendente si Kevin Feige aprende las lecciones equivocadas en la actuación de The Marvel's. En general, para la autora, The Marvel's fue una película divertida y buena que permitió que Carol Danvers, Monica Rambeau y Kamala Khan se conocieran y emprendieran una aventura cósmica por la galaxia. La historia no voló más alto, más lejos o más rápido que la primera Capitana Marvel. Ni estuvo cerca de ser la peor película de Marvel que hemos visto hasta ahora. Esos personajes son fuertes por derecho propio, pero no era su trabajo sostener el futuro de la taquilla de Marvel Studios sobre sus hombros cuando Marvel entregó parte de sus ganancias del servicio de transmisión de su empresa matriz. A pesar de todos los obstáculos que se acumularon continuamente en su contra, la respuesta vitriólica a las cifras de taquilla de The Marvel's fue hiperbólica cuando todo lo que The Marvel's realmente quería hacer era pasar un buen rato. Texto por Melly Loftus para Collider. Como corolario, The Marvel's fue tremendo éxito en streaming, siendo la primera película en streaming a nivel mundial por muchas semanas. Este es el punto de vista de la autora sobre lo que pasó con The Marvel's. Yo he expresado otras cosas por mi parte, pero me gustaría saber qué opinan. Lo den en los comentarios, no olviden darle like y suscribirse. Este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide. Siga la mando a Brie. ¡Gracias!